Se ha conocido esta resolución. Ahora, ¿cómo sigue esto, doctora? Antes que nada, por ahí, recalcar un poquito que soy abogada del niño. Niño y adolescente. Esa es la incumbencia. Acompañé en esta rectificación de partida a Tito y, por supuesto, a mamá. Usted es la abogada del niño, no de los papás del niño. Así es. Exacto. Soy abogada del niño. Sí. Nosotros tenemos incorporada una ley del abogado del niño y niña y adolescente, que es una incumbencia profesional, que nos formamos para ello, para poder asistir en las niñeces y adolescencias. Es una particularidad que me gusta recalcarla, ¿no? Porque una cosa es ser abogada de adultos, otra cosa es abogada del niño y niña y adolescente. Bueno, ¿cómo fue que decidió esto? Él expresó de modo propio, dijo, yo quiero cambiar de género. ¿Y los padres qué dijeron al respecto? En realidad esto empieza siendo Tito un ser. Y en las primeras manifestaciones de cualquier niño o cualquier niña, el primer contacto que se tiene en las manifestaciones, primero es a través de la palabra. Y con quienes primero interrelacionamos es con mamá y papá. Lo que ha pasado en la vida de Tito es que siempre se ha sentido y siente y se sentirá ser Tito desde muy temprana edad. Entonces, frente a cualquier llamado o propuesta de papá y mamá, decía, no, soy un nene. No, soy un nene. No, pantalón o no, jugar con... Me explico, es decir, tener claros comportamientos de lo que nosotros en la adultez denominamos niño, masculino, varón. Lo que por ahí rompe con la hegemonía es esto, que su corporalidad, su genitalidad no condice con su sentir. Esto es lo que por ahí rompe la hegemonía o nos hace pensar, es temprano, está bien. Bueno, por eso nosotros sugerimos, ¿no? Correr la mirada autocéntrica y escuchar más al niño. Si cambia de opinión Tito, ¿se volverá sobre sus pasos o no? Yo creo que en nuestra sociedad todo tiene solución. Y me gustaría focalizar que en principio cuando uno tiene un sentir, difícilmente lo cambie. Entonces, me gustaría puntualizar la pregunta que me hace, que viene bárbaro. Tiene que ver con, más bien, la culpa o el miedo que vamos a tener como adultos si nos equivocamos. Y no viene desde ahí. Yo creo que la seguridad que nos da Tito es lo que siente Tito. Lo que siente todo niño o niña, porque es justamente la edad temprana del ser. Es lo más inocente que tenemos, es el momento más inocente. Entonces, escuchar es poner ser sujeto de derecho en toda su amplitud. Entonces, yo creo que prefiero enmarcar esa pregunta o la respuesta de esa pregunta en este contexto. El niño siente ser un niño y esto es lo que fuimos entre todos. Es decir, entre tanto psicólogos, abogada, mamá y papá, establecimiento educativo. Pero, reaprendiendo, aplicando la ley de identidad de género, que no es una letra fría. La ley de identidad de género, justamente lo que viene a... El bien jurídico que protege es esto. Es la identidad y el sentir del ser. Y que, de ahí en adelante, todo se refleje. ¿Qué dicen los padres de Tito? Están felices, felices de que cada uno de estos pasos sea en crecimiento de Tito, en un crecimiento feliz. Ya, como dice, como ha dicho la mamá, en una oportunidad ha dejado de ser una niña triste y es ser un niño feliz. Lo que debemos preservar como adultos es esto, es la felicidad, la integridad de un ser. Y a muy temprana edad, yo marco estas cosas que es importante referirnos, ¿no? A bajar los índices de bullying, de suicidios por no ser contenidos, de exclusiones del hogar. Es por eso que hoy, por hoy, las personas trans no superan los 35 años de vida todavía. El primer lugar donde son expulsados es sus hogares y el lugar donde te queda es la calle. Y la prostitución arranca muy temprana edad también, ¿no? La prostitución infantil. Sí, y última pregunta. Y esto es lo que por ahí nos debe llamar a reflexionar.